A mí me hace mucha ilusión por ellos porque sé que son deportistas que han trabajado mucho. No es fácil estar delante en deportes de invierno en un país que a priori no tenemos tradición y no somos potencia mundial. Y creo que estar tres vascos en Sochi tiene mucho mérito. Y la verdad es que les deseo lo mejor. Ayer cuando supe la lista oficial ya enseguida les envié un tuit y tal para animarles porque yo creo que lo disfrutarán, espero que lo disfruten y al final un deportista lucha mucho por estar en una cita como los Juegos y se lo merecen.